Y en lo que puedo sentir tu presencia, y en lo que puedo refugiarme en ti, y en lo que puedo adorarte, Señor. Y en lo que puedo sentir tu presencia, y en lo que puedo refugiarme en ti, y en lo que puedo adorarte, Señor. Y en lo que puedo sentir tu presencia, y en lo que puedo refugiarme en ti, y en lo que puedo adorarte, Señor. Y en lo que puedo sentir tu presencia, y en lo que puedo refugiarme en ti, y en lo que puedo adorarte, Señor.